Quiero tomar con quien me quite la vida Quien me un tecate, salud por mi despedida No digan nada, si a que vienen no se asombre Y consideren que van a matar a un hombre Tienen razón, yo también me enojaría Y los fusilos, si la mujer fuera mía Díganle al viejo, que aquí me tienen de frente Y si le debo, hoy le pago con mi muerte Por la Tejana, se dieron cuenta quien era Sabias la muerte, cuando te tocas te llevan Y en una nota, tiré su firma a leerla Dije, tanto cuidarme, pa' no más así perderla Y esta va pa'l Rey del Corrido y a su compa El Muñoz 15 de mayo, lo vi quitarse el sombrero En el bugamilias, se oían las nieves de enero Ay los amables, al cantante, ya no vieron Y el 16, Culiacán lo hizo de nuevo Cuide lo suyo, hice bien lo que se siente Se acabó el bote, y también mi buena suerte Hice corrido, pero ahí les encargo el mío Y me disculpan, por favor, con Don Emilio Tenga mi amigo, le voy a prestar mi arma Y me lo pidan, no les puedo dar la espalda ¿Quién dijo yo? Porque se está haciendo tarde Pa' que presuman, yo mate a Chalino Sánchez Pa' que presuman, yo mate a Chalino Sánchez